Oye, esto está genial, es como el apocalipsis, huevón, o sea, todo está, es el puto fin del mundo. Entonces el destino de la humanidad solo depende de Armin. ¿Cómo va a llegar hasta ahí? ¿Dialogar? Cántale cambios Armin. Que matemos a Zeke, dijeron. Es que Levi le tiene unas ganas a Zeke que nos... Miren, Levi. Y si matamos a Zeke, pero Armin dice, pues, puede ser, pero hay otro plan, Levi. Matemos a Zeke, Armin, pero... Y si conversamos, matemos a Zeke. Es personal, huevón. Se los dije, se la tiene jurada. Es el trabajo que le dejaron. Es raro escucharlo decir eso. Muy raro. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, no entiendo. ¿Qué es lo que se dice? Lo pensé. 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 ¡Tomen su decisión! ¡No me había puesto a pensar en eso! ¡Oh, lo verga! ¡Oh, lo verga! Se viene... Espera, ¿van a poder hablar con él? Ni siquiera tienen privacidad, ¿entonces cómo van a poder detenerlo? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Está ganando Steven, chicos! ¡Están ganando Steven, huevón! ¡Literal! A ver, a ver, yendo, ven... ¡Aren! ¡Aren! ¡Me cae bien! ¡Tata cae, huevón! ¡Tata cae! Todos, todos en el chat, muchachos, todos juntos, hay que evangelizarlo. A ver... ¿Qué, dónde está? ¿Es su versión niño o...? Oye, mi casa salió disparada. A ver, a ver, a ver, a ver... Quizás ellos logran... Sí, sí, esto está fumadísimo, yo lo sé. Ellos todavía tienen... ¡Ojo! Todavía tienen la esperanza de que lo pueden evangelizar. No les quitaré nada. ¿Quiénes son...? Lo dijo. Lo dijo. Dijo la frase, dijo la palabra. ¡¿Qué tal?! ... me llamaron aquí? No hay que hablar. Para hablar... ... me quieres dejar... ... me dejar... ... me dejar... ... me dejar... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que ahora Armin tiene que ponerse los pantalones y decir ¡Tatakae! Gaby en ese momento, ¿a qué otro personaje principal debo matar? ¿En serio se puede hacer eso? ¿Qué cosa? A ver, expliquen, me entiendo A ver, a ver, a ver Esa niña ha matado un montón de personajes En Titán con el líquido de médula de seque ¿Qué? Entonces... Contexto A ver, a ver, a ver ¿Se viene algo? ¿Sobre las nubes? ¿Cómo? ¿Un Titán que vuela? A ver, a ver, a ver Cagaron Y ojo, están los padres de varios de los protagonistas, ¿ah? Capaz con esto Eren se cobra lo que le hicieron a sus padres O sea, matando a la mamá de Reiner ¡Claro, huevón! O sea, a ver, eso sería... ¿Cómo? ¿Van a luchar? Oye, ahora que lo pienso, tiene sentido, ¿no? Bueno, pero el vapor de los titanes podría ser jodido, pero... No tienen el presentimiento que algo muy malo está a punto de pasar A menos que, no sé, Eren tire bolas o, no sé, piedras tipo titán bestia Hubieran creado la puta bomba atómica El último bastión de la humanidad Me recuerda muchísimo al... No siento que sean suficientes, ¿eh? Lo último que queda de tecnología versus los titanes ¡Basadísimo, el viejo! Es un discurso que todavía tiene... Dicen, tenemos responsabilidad en esto El viejo está avanzado ¡El viejo está avanzado! Para que la historia no se vuelva a repetir Tienen que hacer algunos cambios Ok ¿Te imaginas que Eren mate a la mamá de Reiner? ¡Fuck! 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 Me encanta el viejo, ¿eh? Tuvo que hacer falta, hueón, un monstruo gigante Para que la humanidad se dé cuenta que la estaba cagando con los Eldianos ¡Puta! ¡Si esto sale bien, el mundo se va convertir básicamente en Steven Universe A ver... ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, ah, ah! ¡Pero! En el aire no puede atacar, ¿cierto? ¡Go! 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 ¡Puta, hueón! ¡Haga lo mejor que la Marina, animales! A ver... Tiene que aprovechar eso ¿Lo van a lograr? ¡Vamos a lograrlo! ¡Oh, sí! Déjenme apoyarlos Déjenme apoyarlos Yo sé que muchos quieren a Eren Pero no hay forma de perdonarlo ¡Miro! Lo están haciendo mejor Pero, a ver, a ver, a ver ¡Puta, esto sí parece un infierno! ¡Apunten a Eren! ¡Apunten a Eren! ¿Qué? ¡Concha de tu madre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, justo lo que les decía! ¡Sólo sé que podía parecer mierda! ¡No jodas! O sea, ni siquiera lo puedes atacar por aire ¿Cómo es chucha lo puedes derrotar entonces? ¡No creo que ni los titanes sean suficientes para acabar con él! ¡Puto chango moroso! ¿Se acabó en serio? Oye... ¿Qué? ¿Qué todos los padres? Puta madre Esto Ani no lo va... Cuando Ani se entere No lo va a perdonar jamás ¿Qué? Oye... ¿Son ellos? Puta, es... ¿Son ellos o...? A ver... ¡Sí, son ellos! ¡Sí, son ellos! ¡Vienen con un lago inerfiado! ¡Pero son ellos! ¡La última esperanza de la humanidad! Oye, esto está genial Es como el apocalipsis, huevón O sea, todo está... ¡Es el puto fin del mundo! ¡Momento protagonistas! ¿Qué momento es? Es momento de Shinzo Wasasageyo El efecto... Esto es como una peli ¡Esto es personal, huevón! ¡Esto es personal! ¡Vamos, Erwin! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo que te pidió, huevón! ¡Lo que te pidió, Erwin! ¡Cómo no lo hayas esperando Por este momento ya! ¡La concha de tu madre! ¡La revancha! ¡La revancha! ¡Bro, lo tiene ahí! ¡Lo tiene ahí! ¡Tiene que ser levy, huevón! ¡Tiene que ser levy Que se lo cargue! ¡Oye, eso sí es tan good, huevón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La concha de su madre! ¡Vamos! ¡Un culo de ellos esperando Por este momento! ¡Tienes que matarlo! ¡La mierda! ¡No, tiene que ser ahora! ¡Tiene que ser ahora! ¡Puta, se lo juró a Erwin! ¡Todos contra el puto Chango Moroso! ¡Esto sí se siente Como el final, ¿ah? ¡A todos los haters De Shigeki no Kyo ¡Y chúpenme el pito! ¡El titán acorazado! ¡Dale, huevón! ¡Estos sí son combates En CGI! ¡Una mierda! ¡El sueño, huevón! ¡El sueño de Hanji Era montarla! ¡Tremendo, huevón! ¡Que lo va a seguir! ¡Increíble, huevón! ¡Abdul! ¡Yes, I am! Luchando enfrente De sus padres ¡Juntos! ¡Como dijo el viejo! ¡Juntos, huevón! ¡Toda la gente alentando! ¡Se puso Dragon Ball Z de golpe! Creo que acabo de despertar a mi vecino Creo que los acabo de despertar Cómo mettre de tarjeta más de verde Noo si menor No saber Que ya... Noo oh No jodas Demasiado rápido Calificación a este episodio Este episodio La mejor rivalidad para mí que hay Aparte la de Eren con Reiner Es para mí la rivalidad que hay entre Levi Y el titán bestia Aquí debe cerrar esta historia El anterior capítulo Era de 8 estrellas Este episodio para mí Por toda la epicidad Yo crecí con Shingeki no Kyojin Y ver este momento Ver a Levi yendo contra el titán bestia Otra vez, creo que este me diría Sería el cuarto encuentro El quinto encuentro Le voy a poner 7 estrellas muchachos Yo sé que muchos se preguntan Juan, ¿por qué tantas estrellas? Es que La sensación que tuve Es que ya todo estaba jodido Y de pronto llegan en modo Shonen Debo aceptar, esto es un seinen Pero los protas llegaron en modo Shonen A salvar A la humanidad ¿Qué más puedo decirles? Grander, grande Reiner Salvando a su mamita Lo que Eren no pudo Lo hizo Reiner Ok, eso fue Oh fuck Eso fue muy cruel hasta para mí Gracias por ver el video Gracias.